Música Está padre porque esos ositos que ven allá, esos, por 20 dólares graban el corazoncito del bebé y lo ponen en uno de estos ositos, o sea que te puedes ir a casa, la mamá se puede ir a casa con uno de estos ositos y dentro tiene el soundbeat del bebé. Música 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 Yes Go mi gente Ok, hola familia Ahí ya, no se ve el sol Más para acá Ok Querían que hiciéramos un video De que si es niño o niña Y porque Por cosas del destino La familia no se puede juntar Tan frecuente como quisiéramos Así que mejor Para que se preparen para el baby shower Mejor no hacemos Una fiesta para revelar Que si es niño o niña Ha habido divisiones de que si es niño Que si es niña Y ustedes ahorita están viendo globos blancos, azules y rosas Así que para que ya no haya más división Decidimos comprar los dos colores Ok Bueno Como podrán ver Llevamos más de dos días Caminando entre Entre el bosque Queríamos encontrar el lugar perfecto Donde nadie nos pudiera espiar Donde nadie pudiera revelar lo que va a ser si niño o niña Y por eso decidimos viajar Hasta acá Mi mochila Decidimos viajar hasta este lugar Total Todavía nos falta caminar un buen Mientras tanto vamos a tomar cuotos Vamos a esperar que caiga un poquito más el sol Para hacer la revelación En un lugar más despejado Y más claro Y más No puedo hacer más bonito Simplemente más despejado Música 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 ¿Qué haces con el dedo? 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 ¡Suscríbete al canal!